En el malecón de Puerto Hueltaco, con éxito se llevó a cabo el concurso binacional de oratoria y exposición de arte, con el tema Un Grito por el Arte. Tenemos el reporte completo. El jurado calificador tendrá los siguientes parámetros para la ubicación de los puntajes. Tono y modulación de la voz, 8 puntos. Coherencia de la propuesta y originalidad del discurso, 12 puntos. Expresión corporal y desenvolvimiento escénico, 6 puntos. Capacidad de perfección, 4 puntos. Pero vamos, vamos, vamos a reflexionar un poco y van a ver cómo esos poemas son hermosos. Y el arte no solo es música, no solo es dibujar o pintar. Y no, hermano, ante todas aquellas destrezas y amigadas que están consiguiendo, ya que solo se dan horas e instrucciones canalizadas, haciendo de ellos unos seres lineales, de modo que se debe pensar en abrir nuevas oportunidades de estrellas, habilidades, para que, para que así todos los conocimientos se puedan repartir en los niños y jóvenes de esta sociedad. Nosotros somos estudiantes de la Uxmax y hemos venido a este evento, a este proyecto, como por parte de lo que fue el medio de vinculación, un proyecto de vinculación con la comunidad, pues, en la cual se trabajó, se elaboró, lo que son diversos bustos de personajes referentes a lo que es la provincia del oro, de algunos cantones de la provincia. Reportó para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.